¿Sos una persona que le gusta estar afuera o adentro? Creo que soy alguien de adentro. ¿Para adentro, pero te gusta vivir para afuera en lo que es naturaleza? Sí, me gusta mucho la naturaleza. Tengo una gran necesidad de aire puro y de estar afuera. ¿Cómo es un día cuando no trabajas? Generalmente cuando tengo un día libre me paso con mis hijos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionas? ¿Espertan tarde, temprano? Tenemos que levantarnos temprano porque los chicos se despiertan a las 7 de la mañana. Pero si pudieras elegir, ¿si pudieras elegir? Sí, me encantaría despertarme más tarde. ¿Te gusta dormir mucho? Sí, tengo que dormir por lo menos 7 horas para sentirme bien. Y entonces, ¿qué haces con tus hijos? ¿Después qué haces con tus hijos? ¿Cuándo es el día off? Ahora en invierno, vamos afuera, jugamos con la nieve, y caminamos largo rato. ¿Vuelves a casa a almorzar? Sí. ¿Quién cocina? ¿Quién cocina? Yo cocino. ¿Y lo gusta cocinar? Sí, me gusta mucho. ¿Qué tipo de cocina haces? ¿Qué tipo de cocina haces? Para los chicos. They usually would like to have spaghetti. A veces les gustan las pastas. Yeah. And for you y para vos. For me, I like different food. I like to... A mí me gusta comida distinta. ...to try from different countries. Me gusta probar comidas de distintos países. And with the children, what kind of relationship do you have? How old are they first? ¿Con tus hijos qué relación tenés primero? ¿Cuántos años tienen? My daughter Linda is nine years old. Mi hija Linda tiene nueve años. And my son Christian is four years. Mi hijo Christian tiene cuatro años. And is it a happy-go-lucky relationship? Are you great friends? ¿Cómo es tu relación? Yes, we are great friends. Y somos muy amigos. We live a very happy and quiet life together. Vivimos una vida muy feliz y muy tranquila. Do you live outside where there is a garden or in a flat in Stockholm? Vivis afuera con un jardín o en un departamento? We live outside, on an island. Vivimos afuera, en una isla. So, you're very near nature, así que también cerca de la naturaleza. I mean, therefore, somebody who is in the public eye permanently, like you are, are clothes important? Para alguien que está en el ojo del público permanentemente, la razón más importante, a nietas empezó a mirar, like saying, well, it doesn't look too important. Thank you. Empezó a mirar como si no fuera demasiado importante. It's important when you go to a party or when you're doing something special. But in a daily, in a normal day, I usually wear jeans and pullovers. Generalmente no pongo jeans, ni una camisa ni un pullover. You prefer it simple. ¿Te gusta más de la manera sencilla? Yes, I do. Yes, I do. And if you have time, what would you choose? Cinema, theatre, reading, music? ¿Qué elegirías si tenés tiempo libre? Teatro, cine, leer o escuchar música? I like everything of that. Me gusta todo eso. I go to cinema, I go to theatre. Me voy al cine, también voy al teatro. I read a lot. Leo mucho. And I listen to a lot of music as well. Y escucho mucha música. What kind of music? Abba, qué clase de música Abba? Not very much Abba. No mucho Abba, no. In the beginning when the songs are new, a new album, I listen to it a lot of times, but then... Entonces se lo escucho mucho, pero después nunca más. And what do you choose when you can choose what you want? ¿Qué elegís cuando puedes elegir lo que quieres to listen to? I like a lot of groups. Me gustan muchos grupos. Pointy Sisters. The Pointy Sisters. Stevie Wonder. Stevie Wonder. Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire. Do you like classical music? ¿Te gusta la música clásica? Also, yes. Yes. Anybody special? Alex Chopin. Me gusta Chopin. And Tchaikovsky. And Tchaikovsky. Yes, that I can imagine. Now, how are... Do you go to bed early generally, or do you go to bed late? It happens that I go to bed very late. Hay veces que me acuesto muy tarde, como anoche, por ejemplo. I have a very big need of... To sleep at least seven, eight hours. Por lo menos siete, ocho horas para sentirme bien. To finish this little interview, Anieta, what do you think your three companions think about Anieta? It's better you ask them. 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 I will. Thank you very much. Thank you. I want to see that Benny and Dion me tell me how is Anieta. She's fine, thank you. Thank you, Benny. Yes, I am. You are. You are. You are. You are too. She is devoted mother. Is a devoted mother. Es una madre dedicada? And she's blonde. Hey, is rubia! And have a nice button, they say. Tiene una buena figura, dice Benny. I wouldn't know. Yo no sabría, dice Benny. What else? What else, qué más? Oh, you want more. We shall. ¿Queréis más? Sí, algo más, a ver. Is there any more to say? ¿Es que hay algo más para decir? Pregunta Agneta. No. ¿No? Muchas cosas para decir. Muchas cosas para decir. Pero es una pregunta difícil cuando ya está acá. ¿No? Claro. Agneta dice que no se puede ir. No, no se puede ir.